Desde Falmas, los chicos privados Germán Castillo y Jubinal Moreno Unidos por siempre Como le explico a mi corazón, que tu amor ya tiene dueño Como le explico a mi corazón, que tu amor ya tiene dueño Como le explico a mi corazón, que tu amor ya fuiste sincera Como le explico a mi corazón, que tu amor ya fuiste sincera Cuando te hablé dijiste que sí, como niño me enamoré Cuando te hablé dijiste que sí, como niño me enamoré Has destrozado mi corazón, al saber que tú eres ajena Has destrozado mi corazón, al saber que tú eres ajena Tus recuerdos me hacen llorar, siento que el dolor me va a matar Tus recuerdos me hacen llorar, siento que el dolor me va a matar Tengo que sacarte de mi mente, porque lo nuestro no puede ser Tengo que sacarte de mi mente, porque lo nuestro no puede ser Yo fui nomás en tu lista Pues tu mentira no tiene perdón Yo fui nomás en tu lista Pues tu mentira no tiene perdón Deja de buscarme en tu vida, porque lo nuestro se terminó Deja de buscarme en tu vida, porque lo nuestro se terminó Deja de buscarme en tu vida, porque lo nuestro se terminó Deja de buscarme en tu vida, porque lo nuestro se terminó ¿Qué te costaba decirme que tu amor tenía sueño en vida? ¡Cumita más! ¡Yotrita más! ¡Santos Córdoba! ¡Para qué más! ¿Cómo le explico a mi corazón que tu amor ya tiene dueño? ¿Cómo le explico a mi corazón que tu amor ya tiene dueño? ¿Cómo le explico a mi corazón que tu nunca fuiste sincera? ¿Cómo le explico a mi corazón que tu nunca fuiste sincera? Cuando te hablé dijiste que sí, como niño me enamoré Cuando te hablé dijiste que sí, como niño me enamoré Has destrozado mi corazón al saber que tú eres ajena Has destrozado mi corazón al saber que tú eres ajena Tus recuerdos me hacen llorar, siento que el dolor me va a matar Tengo que sacarte de mi mente, porque lo nuestro no puede ser Tengo que sacarte de mi mente, porque lo nuestro no puede ser Yo fui uno más en tu lista, pues tu mentira no tiene perdón Yo fui uno más en tu lista, pues tu mentira no tiene perdón Deja de buscarme en tu vida, porque lo nuestro se terminó Deja de buscarme en tu vida, porque lo nuestro se terminó Deja de buscarme en tu vida, porque lo nuestro se terminó Deja de buscarme en tu vida, porque lo nuestro se terminó George Music ¡Fuera!